Chicos, muy buenas tardes. El Comité Permanente Académico de Sus Ciendas les da la bienvenida a la ponencia sobre crisis hipertensiva. Mencionarles que en la mitad de la ponencia pasaremos una palabra clave, el cual ustedes deberán rellenar en el formulario de certificación y al finalizar enviaremos el link con las preguntas que serán por quiz. Bien, ahora presentamos al ponente, quien es el Universitario Manuel Ramos Salinas. Él es interno de Medicina Humana, pertenece al CEO de MedicinaEDAT, es embajador de Dr. Rank y el Servio en Medicina. También es contribuidora en UDOX y pertenece al staff de CIPEMED. Te damos la bienvenida, Manuel. Muchas gracias por la ponencia. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muy bien. Buenas tardes con todos los presentes. Quiero empezar agradeciendo a la paciencia que tuvo esta sociedad, porque habíamos programado una fecha anterior, pero no se pudo porque tuve ciertos problemas con unos cursos importantes que debería llevar. Pero lo bueno es que vamos a empezar esta ponencia, ¿no? El día de hoy. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre crisis hipertensiva. Para comenzar, quiero un poquito tener en claro, o quiero transmitirles sobre las distintas guías que hay para definir cuando un paciente tiene hipertensión, hipertensión arterial. Como conocemos o como nos ha mencionado, como han escuchado, existe un sinfín de guías, ¿no? Existen un grupo de guías europeas y otro grupo de guías americanas. Entonces, acá en Latinoamérica tenemos más influencia con las guías americanas. Y las guías americanas más importantes que tenemos o donde influyen en los distintos países son esta guía, que es la guía de 2003, esta guía que es la guía de 2017 y esta guía de 2020, que ha salido en marzo de 2020. Es la más actual que tenemos. Entonces, por ejemplo, acá en Perú, nuestra guía, porque tenemos una guía acá de hipertensión arterial, que la da el MINSA, que es el Ministerio de Salud de acá de Perú. Esta guía de acá en Perú es a base de la guía de 2003, de esta guía. Esta guía no la han tomado en cuenta. Nuestra guía acá actual tenemos de 2015. Y esta base hecha de la guía americana de 2003. No se ha actualizado cuando salía la guía de 2017 y tampoco se actualiza todavía con la guía de 2020. Así que los valores, no sé cómo serán en otros países, pero se deberían asemejar mucho en Latinoamérica a la guía de 2003. La guía de 2017 ha sido mayormente aceptada en Norteamérica, en Estados Unidos, en países con un mejor control o con un mejor apoyo en su medio de salud, en su sistema de salud. ¿Por qué no? Acá vamos a hablar sobre los puntos importantes de estas guías o las diferencias que hay en estas guías. Vamos a comenzar con la guía de 2003, que es la base de muchas guías. Esto viene a ser comenzando en esta guía de 2003. En la guía de 2017, este término cambia. Lo cambian a presión elevada. Presión elevada la vamos a catalogar como la presión arterial sistólica de 120 a 129 y la diastólica menos de 80. Ahora acá vamos viendo ya una diferencia, aparte de la terminología, que de la guía de 2003 a la guía de 2017 hubo un descenso de 10 milímetros de mercurio para el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Por qué? Bien, acá el grado 1 que viene a ser el diagnóstico de hipertensión arterial en la guía de 2003 es de 140. 140 de sistólica y 90 la diastólica. O sea, un paciente que viene a consultorios o a emergencia con una presión mayor a 140 a 90, hipertensión. Se le diagnosticaba en la guía de 2003. Pero en la guía de 2017 baja 10 milímetros de mercurio. Ya se le diagnostica con una presión de 130 de sistólica y una presión diastólica de 80. Todo paciente que venía mayor de 130 a 80 se le diagnosticaba como hipertensión arterial. Entonces, esta disminución del umbral para el diagnóstico de hipertensión fue un poco no muy bien aceptado acá en Latinoamérica porque al ver esta disminución aumentaba mucho los casos de los pacientes con hipertensión arterial saltaba aún más el sistema de salud acá en países que no están tan fuertes en el sistema de salud público y por eso no fue bien aceptada esta guía, la guía de 2017. Aparte, hay otro punto aparte también importante que lo voy a explicar un poco más adelante. Otra diferencia entre estas guías es que en la guía de 2003 daba prioridad o daba cierta importancia a la dieta. En el tratamiento estaba la dieta, la dieta de cambios de estilo de vida, cambios alimenticios, disminuir una dieta hipocalórica con disminución de sal. Creo que acá también daban de 4 a 5 gramos de sal al día, o sea, poca con la dieta hiposódica. Y también, si no funcionaba, la segunda opción era el tratamiento farmacológico. ¿Y qué tratamiento farmacológico daban en la guía de 2003? Empezaban con las tiacidas, los diuréticos tiacídicos. Eso era en la guía de 2003. En la guía de 2017, esto cambia. La dieta ya no le tomaban importancia. Decían que la dieta no ayudaba. Así que la dieta no era una opción en el tratamiento. Y se enfocaron más por el tratamiento farmacológico. El farmacológico era su primera opción. Y ahora, las tiacidas, en este caso, lo cambiaron ya. El tratamiento de primera línea ya no era las tiacidas, sino lo cambiaron a los YECA, ¿no? A los famosos YECA, los Alapril, el Captopil, ¿no? Los YECA o también su hermano que viene a ser el ARA-2, ¿no? Los fármacos ARA-2. Y esos vienen a ser los fármacos de primera línea en la guía de 2017, las cuales se mantienen todavía, ¿no? En la guía de 2020. Entonces, aparte del tratamiento, aparte del cambio del nombre de prehipertensión y a hipertensión arribada y aparte de los niveles, también vamos a tener que en la guía de 2017 va a surgir un nuevo término. Y el término es el follow-up, o sea, el seguimiento. El seguimiento que se va a dar a los pacientes, que también lo voy a explicar un poco más adelante. Y en la guía de 2003, acá van a empezar a hablarse de las metas, las metas terapéuticas de todos los pacientes, no de hipertensión. Los pacientes con comorbididades, los pacientes mayores de 60 años, menores de 60 años y los pacientes diabéticos, ¿no? Vamos a tener distintas metas. Y eso empieza la guía de 2003, la cual se mantiene. Ahora, vamos a hablar de la guía de 2020. La guía de 2020 es la que, bueno, es la más aceptada en todos los países. Y si le preguntas a un especialista o un cardiólogo qué guía norteamericana o qué guía americana le gusta más, te va a decir la guía de 2020. ¿Por qué? Porque agarra tanto lo bueno de esta guía como lo bueno de la guía de 2017. Porque también tiene cosas buenas, ¿no? Toda guía tiene cosas buenas. Ah, me estaba olvidando también. En la guía de 2017 también empieza, aparte del seguimiento de follow-up, empieza en el término MAPA. ¿Qué es esto? El término MAPA viene a ser la medición ambulatoria de presión arterial. O sea, viene a ser la presión arterial que le van a tomar, no en un entorno hospitalario, ¿no? Sino en su domicilio, quizás en ustedes o como estudiante de medicina o estudiante de otra carrera o profesional ya de salud. Creo que a todos nos han pedido que tomemos la presión arterial algún familiar, ¿no? A eso se le conoce como un MAPA, ¿no? Pero se le da un respectivo seguimiento, ¿no? Una toma de presiones continuas y se saca las dos últimas presiones, un promedio, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Pero las tomas son fuera del entorno hospitalario. Y esto viene acá en la guía del 2017. Ese es el nuevo de la guía del 2017 y es lo que sale, ¿no? Entonces, la guía del 2020, como pueden ver, sigue con la terminología de presión elevada, que lo toma de 130 a 139. Y presión diastólica de 80 a 89. Y el grado 1, o sea, el diagnóstico de hipertensión arterial viene a ser de 140, toda persona mayor a 140, 90. Entonces regresamos a la guía del 2003. Porque se vio que la guía del 2003, bueno, antes de diferenciar esto tenemos que definir o tenemos que saber el por qué el punto de corte de hipertensión arterial viene a ser 140. ¿Por qué lo toman los 140, no? ¿Por qué el punto de corte viene a ser 140 y no 130 y no 120 o no 90? Todo esto, como sabemos, la medicina se basa en evidencia, ¿no? En diferentes estudios que se realizan. Y la presión, estos umbrales para definir como un paciente que tiene hipertensión no es la excepción. También van a ser a base de estudios. Entonces, supongamos, ¿no? Se realizó un estudio donde hubo pacientes, perdón, donde hubo pacientes con una presión de 130 y otro grupo de pacientes con presiones de 140. En ambos grupos se le da su tratamiento farmacológico, ¿no? Se le da su enalapril, su captopil o algún otro yeka o algún otro aradosa. Se le da su tratamiento y se le da seguimiento para ver cómo responden al tratamiento y se ve sus efectos colaterales, sus efectos adversos. Se le ve también si funciona, ¿no? O sea, si hace que ese tratamiento precoz ayude a que no aumente tanto la presión arterial y no ocurran consecuencias dañinas o consecuencias tardías dañinas en el ser humano. Entonces, eso se mide. Y esto hicieron también en Perú. Entonces, al final este estudio o los estudios se llegan a la conclusión de que no hay diferencia cuando al paciente lo damos tratamiento cuando tiene 130 ni al paciente que lo damos tratamiento al paciente que tiene presiones de 140. O sea, no hay diferencia si iniciamos el tratamiento antes o después. Y entonces acá se ve el riesgo-beneficio, ¿no? Que tiene dar el tratamiento antes o después. Y entonces, como se vio, dar el tratamiento farmacológico en pacientes con presión arterial sistólica de 130, no hay ninguna modificación, no ayuda, pero tampoco causa daño. En comparación con los pacientes que tienen una presión arterial sistólica de 140, se decidió iniciar el tratamiento farmacológico y por ende definir a un paciente con hipertensión arterial cuando tenga una presión sistólica mayor de 140. Y es por eso que se respeta en la guía de 2003 en el caso de la guía de 2020. Se continúa. Y es por eso también que muchos países latinoamericanos, en este caso el Perú, también hizo este estudio en el cual no vio la necesidad de poner la guía de 2017 en práctica. Porque, como hizo su estudio, no vio que hubo un beneficio en tratar la presión arterial antes. Y aparte, como sabemos, acá en Perú o en distintos otros países, puede haber una deficiencia en cuanto a la salud pública. Y al tomar este tipo de presión, saturaría aún más los hospitales, ¿no? Como había mencionado. Aparte que también limitaría los antihipertensivos en los pacientes que realmente lo necesitan. Así que se continuó con la guía de la 2003, a base de la guía y el grado 2 mayor de 160, ¿no? Pero acá viene la diferencia del mapa. El mapa sigue siendo un criterio importante para diagnóstico. Y eso es de la guía de 2017. Entonces se copia acá. Los que elaboran esta guía de 2020 dicen, ah, no, el mapa es una herramienta muy buena para el diagnóstico de hipertensión arterial. Así que vamos a seguir. ¿Y cuál viene a ser el diagnóstico o el umbral para decir que la persona, un mapa, tiene hipertensión arterial? Esto lo definen como mayor a 130-80. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente en esta parte y por qué es diferente en el mapa? ¿Por qué? Porque el diagnóstico en la guía de 2020 te va a dar dos opciones de diagnóstico. Como sabemos ya la toma de presión arterial y por eso viene la importancia del mapa. Y acá su diagnóstico es de 130. Entonces, ¿por qué es menos? Porque en el hospital suele jugarse mucho el entorno, por eso el umbral es más alto. En comparación del mapa, al estar en un lugar más tranquilo, más cómodo, más acogedor, donde estamos más de confianza, no sé, quizás tú lo tomas la presión a tu mamá, a tu papá, y una presión de 130 en diferentes tomas, desde luego, ya sería un paciente con hipertensión según la guía de 2020. ¿No? En mapa. Entonces, como ya sabemos la diferencia de entre las tres guías, las más importantes, y por qué tomamos el punto de corte de 140 para hipertensión, ahora vamos a definir qué viene a ser la famosa crisis hipertensiva y vamos a entrar más de lleno al tema. La crisis hipertensiva se va a definir por tres cosas. Lo primero, lo que más característico debe tener, es el aumento de presión arterial, ¿no? Muy alto lo ponen. En la guía de 2020 lo ponen con una presión de 180 y 110. Sí, 180 a 110. Mayor de los pacientes que tienen 180 a 110 es un paciente con una hipertensión severa. Este viene a ser una presión arterial muy alta. El segundo punto es que sea una elevación súbita. El tercer punto, acá debe ser el que tenga un daño en órgano blanco o que no tenga, ¿no? Porque la crisis hipertensiva se va a dividir en urgencias y emergencias. Entonces, la guía de 2020 nos pone este parámetro, ¿no? Pero en el UpToDay, el 180 lo sigue teniendo, la presión sistólica sigue siendo, pero acá lo pone la diastólica como 120. ¿Por qué? UpToDay se sustenta que hay estudios en los cuales la presión diastólica mayor a 120 empiezan a tener complicaciones en los pacientes. Es por eso que su definición lo pone como una presión diastólica mayor a 120. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre la clasificación, ¿no? De la hipertensión arterial severa en el caso de crisis hipertensiva. Como sabemos, o como nos han enseñado, la presión arterial, perdón, la crisis hipertensiva se va a dividir en emergencias y en urgencias. Y las emergencias pues vienen a ser básicamente ese aumento súbito, el aumento alto de presión arterial que sea mayor de 180, 120 y que aparte de eso tengo un daño en órgano blanco, ¿no? ¿Qué es un daño en órgano blanco? Viene a ser un daño en el riñón, un daño en el riñón, un daño en el cerebro, un daño en el corazón o un daño en los vasos de gran calibre, ¿no? Estos vienen a ser los órganos blancos que si hay afectación viene a ser una emergencia. Una urgencia, una urgencia también viene a ser una elevación de presión arterial mayor a 180, 120, que aparte de esto, vuelve a ser súbito y que también, pero no va a tener daño en el órgano blanco. O sea, el órgano blanco no va a tener daño. Ahora, esa es la clasificación clásica que conocemos o que nos han enseñado, pero hay una nueva clasificación o hay una clasificación en el cual lo divide con diferentes escenarios y mucho más específicos que vienen a ser estas dos. Entonces, la hipertensión alta y la severa se va a dividir en dos, en emergencia hipertensiva y en hipertensión severa asintomática. En el caso de emergencia hipertensiva, viene a ser básicamente lo mismo que esto. Es el paciente con presión alta, aumento súbito y que va a tener un daño en el órgano blanco, ¿no? Básicamente es eso. Pero acá lo dividen en dos. Una emergencia propiamente dicha y una emergencia clínica más hipertensión arterial severa. En la emergencia propiamente dicha, va a estar un aumento de presión arterial y va a haber un daño en el órgano blanco. En el caso de emergencia clínica más hipertensión arterial severa, también va a haber un aumento de presión arterial más un daño en el órgano blanco. Ahora ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuál es la diferencia si hay entre dos, no? ¿Por qué nos complican la vida y lo dividen en dos? Bueno, en este caso, en la emergencia propiamente dicha, es porque este aumento de presión arterial ocurre antes del daño en el órgano blanco. O sea, este aumento de presión arterial va a causar el daño en el órgano blanco. Lo causa, lo genera, lo origina. Pero en comparación con la emergencia clínica más hipertensión arterial severa, este aumento de presión arterial no va a originar este daño en el órgano blanco. Sin embargo, sí lo puede exacerbar, sí lo puede aumentar el daño en el órgano blanco. Entonces, un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Paciente que viene a emergencia porque, ojo, emergencia hipertensiva siempre se ve en emergencia, su propio nombre lo dice por si acaso. Empieza y dice, uy, uy. El paciente ingresa a emergencia, ¿no? Paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, llega a emergencia el paciente con insuficiencia cardíaca que dice que no puede caminar o tiene cansancio al caminar, ¿no? Al caminar dos cuadras o al subir las escaleras. Y ustedes lo preguntan, ¿no? Como estudiante de medicina, como interno de medicina, le preguntan, ¿no? Señores, ¿de cuándo tiempo va así o desde cuándo ha empezado ese malestar, no? Esa disnia. Y el paciente le dice, hace tres horas, hace dos horas. Tú le tomas la presión arterial y sí, pues, ¿no? Está mayor a 180, 90. Perdón, 180, 120. 180, 120. Está mayor. Entonces, hay presión alta, es un aumento súbito, y aparte, por las horas, es un evento agudo. Si tú le preguntas si ha tenido anteriormente, si ha tenido la semana pasada eso, el paciente te va a decir, no, es la primera vez, entonces el paciente ya está sufriendo una insuficiencia cardíaca descompensada. Y este producto de descompensación es el aumento de presión arterial. O sea, ese aumento de presión arterial está exacerbando su insuficiencia cardíaca, por lo cual está causando el daño en órgano blanco. Pero, en el caso de un paciente que viene, que está caminando, se cansa a caminar, que sube las caderas y también se cansa, tú le preguntas desde cuándo está así, el paciente te dice, lo tengo ya un mes que, y que va aumentando, va aumentando, va aumentando, y que en los últimos días se ha ido exacerbando, ¿no? Uh, ha hecho un pico. Y eso, como ya vemos, la descompensación de su insuficiencia cardíaca ya lo tiene tiempo, tiempo de semanas, ya lo tiene más tiempo, pero su aumento de presión arterial lo toma su presión arterial si está como mayor de 180-120. Sin embargo, el origen de la descompensación no es su presión arterial, porque no es un evento agudo, es el daño en órgano blanco. Pero, sí lo está exacerbando, porque en los últimos días, en las últimas horas, ha aumentado su pico. Entonces, esa es la diferencia. Pero en ambos casos, se va a tratar la presión arterial y se va a tratar el órgano dañado. Así que eso no va a cambiar en ninguno de los dos. Y tenemos que tener en cuenta que la emergencia hipertensiva, el tratamiento, es sí o sí endovenoso. Sí o sí endovenoso. ¿Se le puede dar bioral? No, no se le da bioral. ¿Se le puede dar sublingual? ¿El famoso captopril sublingual o el nifedipino sublingual? La respuesta es no. Los fármacos sublinguales en hipertensión ya no se dan. Desde la guía del 2017 o anterior, creo, ya no están recomendados. ¿Por qué? Porque bajan muy rápido la presión arterial y el descenso no lo controla bien. Y en lugar de hacer un bien al paciente, lo podemos hacer un mal. Y eso tienen que tenerlo siempre en cuenta. Y que ya lo vamos a explicar el por qué un poco más adelante en el caso de fisiopatología. Ok. Eso es en el caso de las emergencias hipertensivas. El tratamiento es sí o sí endovenoso. En el caso de las urgencias hipertensivas, o bueno, como lo definieron acá, hipertensión arterial severa asintomática, en este caso no va a haber un daño agudo. de órgano blanco. Ojo, agudo, pero no nos dice que no haya daño en órgano blanco. Entonces, lo vamos a dividir. Acá se dividen en dos. En urgencia hipertensiva y en hipertensión arterial severa crónica no controlada. Muy bien, fácil. Ahí está. La urgencia hipertensiva es donde el paciente sí va a tener un daño en órgano blanco, pero este daño es crónico. Este daño ya lo ha tenido. Este daño ya tiene como un antecedente en un daño. En el caso de hipertensión arterial severa crónica no controlada, este paciente no va a tener ningún daño en órgano blanco. Es el típico paciente que, por ejemplo, sale de su casa, va, no sé, a cualquier lugar, pero ve por ahí en una esquina un pequeño, unas mesitas, unas sillas donde los pacientes, perdón, donde hay este personal de salud y dicen toma depresión gratis, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaban esos, eran, bueno, son los voluntarios, pero se me fue el nombre. Pero bueno, toman la presión gratis, ¿no? Y este va, ¿no? El señor va, se toma la presión y, uy, le sale mayor a 120-80. Todos ahí se asustan, ¿no? ¿Qué le pasa al paciente? Se puede morir, está con presión muy elevada, ¿no? ¿Qué hacen? Ya ven un médico. Es la presión muy elevada, ¿no? Así lo nombran. Entonces, eso es lo típico paciente, ¿no? Que hay un día, acá, cuando estaba internado, que siempre venían los pacientes, no venían con presiones, bueno, algunos venían con mayores de 180-120, ¿no? Algunos venían con 160-150, pero venían asustados, corriendo, y con una tarjetita, ¿no? De la municipalidad, acá, y con su presión. Presión tanto, este, presión tanto. Uy, se me fue el nombre de esta cosa. Pero bueno, vienen así con su cartidita, ¿no? Y ya sabemos que es por, porque se le toman afuera, ¿no? Y eso no es que la presión esté mal tomada, sino que en ese momento sí puede ser que esté mayor a 180-120. Pero entonces, el paciente ingresa a tu emergencia, ¿no? Porque no sabemos si es una urgencia, en ese momento, si es una urgencia o una emergencia. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si el paciente tiene una emergencia. Vemos si tiene daño en un órgano blanco agudo, si tiene todo lo que expliqué en este caso, pero si no tiene, entonces estamos pensando que sea una urgencia, ¿no? O básicamente una hipertensión arterial severa asintomática. Pero le preguntamos al paciente, ¿no? Si ha tenido un infarto, si ha tenido a los últimos meses algún infarto, si ha tenido en el los últimos cuatro o seis meses un accidente cerebrovascular, si tiene antecedentes de una disección aórtica y se ha salvado de milagro, si tiene alguna enfermedad renal, alguna insuficiencia renal crónica. En el caso tenga este paciente algún daño crónico ya en órgano blanco, este paciente pasa a ser una urgencia hipertensiva. Pero si le preguntamos todo eso y el paciente dice no, este paciente se le va a catalogar como una hipertensión arterial severa crónica no constatada. En ambos casos puede que el paciente tenga su hipertensión crónica y que no siga un tratamiento, no tenga una buena adherencia al tratamiento, ¿no? O sea que toma unas pastillas, a veces unos días y otro día le faltan, otro día se olvida, otro día se les pierde y no toman. O sea, su tratamiento no es constante y no es el adecuado. Y este tipo de pacientes también son típicos, ¿no? Los que vienen en emergencia, que no toman sus pastillas y en algunos casos, me acuerdo que viene un paciente y dijo, ¿no? Que yo sufro de hipertensión y yo sufro de diabetes, pero no he tomado mi antihipertensivo y tampoco, bueno, no he tomado mi pastillita blanca y mi otra pastillita. Y entonces le preguntamos, ¿por qué? No, ¿por qué no ha tomado? Y le dijeron que, y bueno, él nos menciona que le dijeron a él, le comentaron que cuando se va a sacar exámenes en ayunas o un examen auxiliar, no se tiene que tomar ninguna pastilla, ¿no? Y eso es totalmente erróneo, se tiene que tomar así o así sus pastillas. Y entonces al paciente solamente se le dio su tratamiento, ¿no? Entonces, acá dije, en emergencia, dije que su tratamiento es endovenoso. Entonces, en el caso de hipertensión lateral severa sintomática, ¿se le da tratamiento endovenoso? No, no se le da. Se le da tratamiento bioral. Algunos días dice que no está mal darle bioral. Está bien, así que es bien recibido darle bioral. No te van a criticar por, si lo das a algún paciente con hipertensión arterial severa sintomática, bioral, un tratamiento bioral, no te van a criticar. Pero si le da sublingual, ahí sí te van a criticar, ¿no? Te van a decir cómo ese médico va a dar su cartopril sublingual, ¿no? Sus dos pastillas todavía, hipertopril sublingual, ¿no? Se le da. La sublingual no es, ya no es una vía de administración adecuada para pacientes con hipertensión arterial, ni emergencia, ni urgencia. Bueno, ni hipertensión arterial severa sintomática. Entonces, en este caso, bioral. Y entonces, ¿por qué lo dividimos, no? Acá, UpToDay nos menciona que en este tipo de pacientes se le puede dar su tratamiento vía oral. Usted le puede dar su captopril, pero vía oral, no sublingual, con su agüita que lo tiene. Y este tipo de pacientes no se quedan en observación, ni tampoco se hospitalizan. Estos pacientes sí, o por si acaso se hospitalizan. Estos pacientes sí se hospitalizan. Y estos pacientes no. ¿Por qué? Porque la meta que tenemos en estos pacientes no es bajar la presión arterial tan drásticamente y tan rápido como en el caso de las emergencias hipertensivas. En el caso de las urgencias hipertensivas, UpToDay nos pone un límite de 160. Bajarle máximo hasta 160 a 100. Perdón, 160 sistólica y 100 diastólica. Ese es el límite que debemos bajarlo. O disminuir hasta máximo un 20% de la presión arterial media. Un 20% de la PAM. Eso es lo máximo que debemos de disminuir con tratamiento vía oral en un paciente con urgencia hipertensiva. Y estas metas se tienen que alcanzar dentro de las 2 a 4 horas. Pero es más recomendable que sea dentro de las 4 horas. Para que no haya una disminución tan brusca. O sea que 4 horas no lo vas a tener a tu paciente en observación. Por eso observación no es y mucho menos hospitalización. Vas a hacer o vas a decir que haga al interno una historia clínica. O bueno, vas a hacerlo tú. No te vas a hacer por las puras. Vas a hacer historia clínica. ¿Y qué hacer entonces después de darle su tratamiento vía oral a ese paciente? Se lo manda a su casa. No hay ningún problema con mandarle al paciente a su casa. Pero UpToDay nos dice que tiene que pasar su control. Tampoco es que lo dejes a la deriva. Todo paciente debe pasar su control. Puede pasar de horas o días. Unas días no menciona que la urgencia hipertensiva tiene que pasar por consultorios externos dentro de las 48 horas. O a partir de las 48 horas que tuvo ese aumento súbito de la depresión arterial sistólica. Perdón, ese aumento súbito de la depresión arterial. Por su comorbilidad, ¿no? Por su daño crónico que tiene su órgano blanco. En el caso de hipertensión arterial severa crónica no controlada, en este caso de paciente, siete días está bien, lo toma la guía. Siete días lo toma bien para que pase a consultores externos. Porque la mayoría de esos pacientes ya tienen ese aumento de depresión arterial y ese es, por así llamarlo, su basal, ¿no? Ese es su mecanismo de regulación. Va por niveles de presiones altos. Y quizás este 180 no sea tan alto para él, porque de repente maneja presiones de 150, presiones de 160, paciente se siente bien y no es una emergencia, es una urgencia. Y solamente porque estuvo apurado, tuvo alguna preocupación, se le aumentó la presión a 180. Pero eso para él no es una emergencia. Y por eso hasta siete días se le puede dar su chance, ¿no? De pasar por consultores externos. Otra cosa que me estaba olvidando en esta parte es que aparte del tratamiento bioral farmacológico, UpToDay no menciona un tratamiento terapéutico, un tratamiento no farmacológico. Y ese tratamiento no farmacológico va a consistir en que al paciente que viene, que ya lo catalogamos, ¿no? Como una urgencia hipertensiva o una hipertensión material severa asintomática, lo podemos o se le puede indicar que el paciente vaya a un lugar cerrado, a un lugar tranquilo, a un lugar sin ningún ruido, sin ninguna molestia, sentado o echado, pero que esté tranquilo. Y que en media hora ese aumento de presión que tuvo de 180 a 120 puede disminuir hasta un 10 o a un 20 miligramos de mercurio. O sea, puede, la 180 puede disminuir hasta 170 o hasta 160 que viene a ser acá, mira, su meta. O sea que normal con solamente estar descansando un poco, una media hora, ese paciente va a más disminuir. Por eso no se le toma como una emergencia y por eso en algunas partes tampoco se le recomienda. O bueno, tampoco se elimina la vía oral, ¿no? Como ya se había mencionado. Es una opción. Pero en otros lados también te dicen que antes pruebes el tratamiento, el no farmacológico, ¿no? Que descanse un ratito. Eso viene a ser la clasificación. Ahora, en la fisiopatología. En la fisiopatología, como dice acá en rojo, es un círculo vicioso. Porque todo, acá voy a hacer un dibujo, todo va a comenzar por una noxa, ¿no? Algo malo que le sucede. Algo malo le sucede al cuerpo. Este cuerpo va a tratar de compensarlo con todo su mecanismo que tiene. Pero esa compensación, en lugar de ayudarlo, va a exacerbar el problema y esa exacerbación del problema va a aumentar aún más el daño. Y así va a completar con un círculo vicioso, ¿no? Y ahí va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Eso viene a ser, a grosso modo, la fisiopatología de las emergencias hipertensivas. Como vemos acá, el paciente viene con este aumento de presión arterial, ¿no? Mayor a 180, 120, con su respectivo daño en órgano blanco. Entonces, ¿qué hace el cuerpo ante este aumento de presión? Vamos a tener una respuesta miogénica vascular. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto, Manuel? Algo nuevo que sé que mencionas. Esta respuesta miogénica vascular va a ser la capacidad que tienen los vasos para responder a los cambios distintos que vamos a tener de presión. Entonces, ¿cómo responde o cómo es esta respuesta miogénica? Vamos a tener los pacientes con aumento de presión y pacientes con disminución de presión. Los pacientes con aumento de presión, esta respuesta va a causar una vasoconstricción. La sé, la sé. Una vasoconstricción. En el caso de la disminución de presión, esta respuesta va a causar una vasodilatación. Esta es la respuesta miogénica. ¿Y por qué vasoconstricción y por qué vasodilatación? Porque tenemos el vaso ahí y pasa una cantidad de flujo aumentado, ¿no? Esa cantidad de flujo, si llega al órgano, por ejemplo, al cerebro, en lugar de hacer un bien, va a hacer un mal, que va a causar una extravasación de líquido, lo cual puede causar un edema cerebral. Y en lugar de hacer un bien, hace un mal. Por eso que los vasos se constriñen, ¿no? Se hacen más delgaditos. Y ya no pasa tanto flujo. Lo normal para el órgano blanco. En comparación con una disminución de presión arterial, es porque no hay un alto flujo acá. Hay una disminución de flujo. Por eso hay una disminución de presión. Y en estos casos, el vaso se va a agrandar. ¿Por qué? Porque el cerebro, en el órgano que estábamos hablando, necesita circulación, no necesita sangre. Y esto hace que la sangre circule más, aumente la sangre. Y esto viene a ser la respuesta miogénica vascular. Entonces, vamos a tener esa vasoconstricción en primer lugar, ¿no? Porque ya hemos visto, ¿no? Para que disminuya el flujo y para que no haya un daño a riñón, a riñón o a cualquier órgano, cualquier órgano blanco. Porque un aumento de flujo hace un daño y una disminución de flujo hace un daño. Aumento, edema, disminución, isquemia. Entonces, va a causar esa vasoconstricción. Y esa vasoconstricción va a causar hipoperfusión a nivel periférica. Es como... Si hablamos de una... Por ejemplo, un choque hipovolemico, la respuesta es parecida porque también la presión arterial va a caer, ¿no? Pierde sangre, cae la presión arterial. Y también hay una vasoconstricción periférica para que haya más sangre a los órganos blancos. Pero en este caso, la respuesta no es por pérdida de sangre, sino es por un aumento de flujo. Un aumento de flujo y es esa vasoconstricción. Y no es que falte sangre, sino hay una abundante cantidad de flujo y aumenta la presión en los vasos. Pero esta respuesta miogénica produce vasoconstricción, ¿no? Entonces hay una hipoperfusión periférica. Y esa hipoperfusión se va a producir en que falta sangre, ¿no? Faltan nutrición a distintos tejidos, a distintos órganos. Por lo cual se activan, ¿no? El cuerpo humano activa los distintos mecanismos reguladores como el sistema de renina-quintesina-alosterona, la secreción endotelina, la ADH, la norepinefina, una catecolaminas. Entonces activa estos mecanismos de regulación y potencia aún más la vasoconstricción que viene a ser la resistencia venosa periférica, ¿no? Aumenta mucho más la constricción, o sea, aumenta mucho más el daño. Entonces va a causar una lesión endotelial esta potenciación en la resistencia venosa periférica. Y a la larga, este depósito de plaquetas va a causar una necrosis fibrinoide. Entonces, aparte de ya tener una vasoconstricción acá, vamos a tener depósito de necrosis fibrinoide por acá. Y esto va a disminuir aún más la perfusión. Entonces, disminuye más la perfusión. Va a ocasionar poliferación miointimal y extravasión de líquidos e infarto tisular. Y esta disminución de perfusión, esta disminución de perfusión, va a seguir, ¿no? Hipoperfusión, va a seguir con el mecanismo de regulación. Porque el cuerpo sigue pensando que nos falta sangre, ¿no? Nos falta nutrición a nuestros órganos y a nuestros tejidos. Por lo cual se vuelve todo un círculo vicioso. Y es por eso que debemos de bajar muy rápido, en el caso de una emergencia hipertensiva, la presión arterial. Porque todo es un círculo vicioso y si se mantiene esa presión, en minutos puede ocasionar una muerte, una muerte a un paciente y puede ser muy catastrófico. Y eso viene a ser la fisiopatología, ¿no? Ahora vamos a explicar, o bueno, voy a explicar sobre este gráfico que nos va a ayudar a entender del por qué nuestra presión o nuestras metas de presión, por ejemplo, en un paciente normotenso como tú o como yo, que mantenemos nuestras presiones normales, es diferente al paciente que tiene hipertensión. Sus metas de presión son distintas a las nuestras. ¿Por qué? Entonces, acá nos ponen este... Espérate, acá no se ve. Pluma. Este gráfico y nos ponen presión arterial media y flujo sanguíneo cerebral. Entonces, vamos a tener dos líneas. Línea de paciente normotenso, que vienen a ser esta línea celeste, y otra línea de pacientes hipertensos, que vienen a ser esta pluma. ¿Ok? Tenemos estas dos líneas. Como vemos, la línea de pacientes normotenso está más a la izquierda, y la línea de pacientes hipertensos está más a la derecha. Entonces, empezamos a hablar con los pacientes normotenso. Según esta gráfica, los pacientes normotenso van a estar en una presión arterial media, una PAM, de 60 a 120. En este espacio, en estas presiones, en este límite de presiones, va a estar actuando los mecanismos de compensación que va a tener el vaso, para que no haya un aumento de flujo, ni tampoco haya una disminución de flujo al órgano blanco. Entonces, va a estar acá, ¿no? El sistema de regulación. El sistema de regulación va a estar acá. Y en un paciente normotenso, va a actuar de una PAM, este, PAM de 60 y una PAM de 120. Si en un paciente normotenso, aumenta la PAM mayor a 120, se produce un daño. Se vence esta regulación y ya puede producir una ensofalopatía hipertensiva con su respectivo edema cerebral. Pero, en el caso, perdón, en el caso de que haya una disminución de la PAM, menos de 60, también causa un daño. Una posible isquemia cerebral. Es por eso que se manejan en este rango, ¿no? En el rango de 60 y a 120. Pero, 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 en pacientes, en pacientes hipertensos, la línea está, o la curva que está, es más a la derecha. Su límite, su límite inferior, es 120. Y el 120, en nosotros, en pacientes normotensos, era, era 120, ¿no? Nuestro límite superior. Pero, en hipertenso, es su límite inferior. Y su límite superior, 180. Y acá actúa su sistema de regulación. Sistema de regulación en pacientes hipertensos. Aumenta más de 180, daño. Diminuye más de 120, daño. Y esto es el por qué a un paciente hipertenso, dándole tratamiento farmacológico, no puede estar en presiones de 120, 110, 90, como nosotros. Yo, una persona atlética o una, o una persona, bueno, normal, puede tener presiones de 90 hasta 120, ¿no? Hasta, bueno, 100, 100, bueno, hasta 139, ¿no? Con una presión elevada. Pero, un paciente hipertenso no va a tener una presión de 120 y a este paciente, si tiene una presión de 110 y 120, no se le va a catalogar como presión normal por esto. Porque los límites de depresión es distintos en ambos casos. Es por eso que existen metas y por eso que en la guía de la Humility 3 recién salieron esas metas, ¿no? Las famosas metas de pacientes mayor a 60 años, si mal no recuerdo, mayor a 60 años se maneja con 150 la sistólica máximo y en menores de 60 años se maneja a 140 máximo. ¿No? Eso vienen a ser las metas y es por eso que paciente con, si es hipertenso, se le da su tratamiento farmacológico y paciente está con 100, no es que esté bien, ¿no? El paciente va a estar quizás con cansancio, con mareos, con, piensa que se va a caer, su cabeza media atontada, lo dice, y son signos de hipotensión, ¿no? Entonces, tenemos que tener esto bien en claro. Hay metas y hay el porqué de las metas. Y esto es el porqué de las metas de depresión arterial que no debemos olvidar. Y eso lo tenemos que tener bien en claro el porqué de estas metas. Entonces, aclaramos esto y seguimos con el cuadro clínico. Como les había mencionado en prácticamente toda la ponencia, en todo paciente que viene con presión arterial aumentada de manera súbita, se tiene que descartar su daño en órgano blanco. ¿Cómo lo descartamos? Pues, identificando los síntomas que generan estos órganos, ¿no? Cuando hay una lesión. Estos síntomas, con lo que tengo acá el cuadro clínico puesto acá, es de un artículo, extraído de un artículo. Entonces, tenemos un déficit neurológico en un 29%, que en ese artículo fue el más frecuente, un dolor precordial, disnia, cefalea, que cefalea es un caso interesante que vamos a ver ahorita, vértigos mareos, náuseas y vómitos, sincopedibilidad, ¿no? Todos estos nos van a identificar una lesión en órgano blanco. Pero, al final del artículo nos menciona algo interesante, algo importante en el caso de cefaleas. La cefalea es un síntoma, no sabemos si es un síntoma o si no es un síntoma que está ocasionado por el aumento de presión arterial. ¿Por qué digo esto? Tenemos que diferenciar la cefalea porque la cefalea también es un mundo. La cefalea, podemos tener, por ejemplo, la cefalea tensional. Podemos tener la cefalea por migraña o también tenemos, podemos tener la cefalea por hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿cuál de estas viene a ser una emergencia? La emergencia viene a ser la hemorragia subaracnoidea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un daño en órgano blanco. Esa viene a ser emergencia. Pero entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Porque todos hemos conocido a una persona que dice, me duele la cabeza, creo que se me ha aumentado la presión, tómame la presión, por favor. Creo que todos hemos tenido a ese familiar, a ese paciente, a ese amigo o amiga que ha venido así, ¿no? Con su dolor de cabeza y creo que me ha aumentado la presión. Pero, tenemos que diferenciar en esto. La cefalea tensional, acá vamos a tener una cabecita, la cefalea tensional es una cefalea bilateral, o sea que es en ambos lados, en ambos lados se duele. Aparte, es una característica que tiene esta cefalea que es en forma de cinturón, forma de cinturón de tipo opresiva. Eso lo cataloga como una cefalea tensional. ¿Y esto es una emergencia? No es una emergencia. Posiblemente es que este dolor que siente el paciente, la cefalea que tiene el paciente, sea consecuencia o sea la causante del aumento de presión arterial. El aumento de presión arterial. Ahora, la migraña, también acá vamos a dibujar, la migraña es un dolor unilateral. Es un dolor pulsátil, ¿no? Que pulsa, que dice que como si fuera tu corazón, que late, ¿no? Un dolor pulsátil. Aparte de los respectivos antecedentes, ¿no? Que va a tener la presión, la persona. Aparte también que se va a asociar a anasias, a vómitos, a alteraciones visuales, ¿no? A su respectiva aura. La hemorragia subaracnoidea sí es algo muy importante que debemos tener muy claro. La hemorragia subaracnoidea, la cefalea, que te va a decir el paciente, es una cefalea intensa. Es la peor de toda su vida y aparte que su inicio es muy agudo. Ya el paciente amanece o, bueno, está caminando y de un momento a otro empieza con ese dolor de cabeza que no va aumentando, ¿no? Por el transferir de los minutos, sino es un aumento muy potente que se presenta como un dolor muy severo. Que si tú vas como interno ahí preguntando toda la similogía del paciente y le preguntas tu famosa escala, ¿no? Dime de cuánto duele del 1 al 10, el paciente te va a decir 20, 30, porque le duele demasiado. Y esto sí es una emergencia. Este paciente lo tiene que referir en el caso de que tu hospital no sea de un alto nivel, se lo refiere, pero en el caso de que sí sea, se le trata. Pero esto sí es una emergencia y se lo tiene que identificar y se lo tiene que diferenciar de otras cefaleas conocidas o las más frecuentes que vienen a ser la tensión a la migraña. Y eso es muy importante. Y ahora me acabo de acordar que estaba olvidando esto sobre la pseudo crisis. Me había acordado por la cefalea tensional ahorita que he dicho. Entonces, vamos a hablar, a recapitular la clasificación, la pseudo crisis. La pseudo crisis es algo también importante que tenemos que diferenciar. ¿Por qué? Porque en este caso sí puede haber un aumento de presión, pero este aumento de presión no va a ser, este aumento de presión no va, como lo he mencionado. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a un paciente, ¿no? De nombre, hay que ponerle José. José va a su, bueno, está caminando, se levanta, empieza su día, todo feliz y recibe un mensaje, ¿no? Recibe un mensaje de su enamorada. Y su enamorada le dice, tenemos que hablar. Y creo que todos acá conocemos cómo va a terminar eso. Entonces, José va a su muerte, a su muerte anunciada. Y como sabemos, todos sabemos cómo va a terminar esto y a José lo termina, ¿no? Entonces José se deprime, se siente mal. Su enamorada le dice, terminamos y directo se va a su casa. Ni siquiera pregunta por qué. Y este, a ver, José se empieza a autolesionar. Entonces, tenemos su bracito y se empieza a cortar. Afortunadamente, le duele tanto que no se hace una herida tan profunda y que no compromete vasos importantes. Por lo cual, por lo cual, no hay un daño tan, este, tan importante, por así decirlo, ¿no? Pero sí tiene dolor, un extremado dolor José. José, José, José. Entonces, su amado, dentro de cuarto, lo ve y le da su brindada de su vida. Y entonces va a emergencia, ¿no? Lo lleva a emergencia. Ah, José de emergencia. Entonces, José llega a emergencia, tú estás tú ahí de médico, de médico de emergencia, y tú lo ves, ¿no? Le dices a tu licenciada que va a estar a tu costado, tu mano derecha, que por favor le tienes que, que por favor le tome su presión arterial, mientras tú ingresas sus datos. Entonces, la licenciada va, le toma su presión arterial, y la licenciada dice, doctor, el paciente tiene mayor, bueno, supongamos que 181, 120, ya. Supongamos que 181, 120. O sea, está en rango para que sea una emergencia hipertensiva, ¿no? O una urgencia hipertensiva. Pero tú ves que tú le tomas una amnesis, le vas viendo si el paciente tiene algún daño en un órgano blanco, tú ya vas descartando la emergencia, tú también descartando urgencia hipertensiva o hipertensión arterial severa, perdón, severa crónica no controlada, tú descartas eso. No tiene pacientes eso. Entonces, tú ves al paciente y puedes ver que el paciente tiene cortes, cortes que no había encionado, quizás tenga su manga larga, y estos cortes van a generar demasiado dolor. Entonces, o este José, José va a tener demasiado dolor y le va a decir, le va a decir, ¿no? Sí, dolor, este doctor, tengo demasiado dolor en mi brazo, no sé si me puede dar algo, porque realmente me duele demasiado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento acá? ¿Le trata la presión arterial o le das un analgésico para el dolor? La respuesta acá es darle un analgésico para el dolor, porque el dolor puede estar ocasionando este aumento de presión arterial. Eso viene a ser la pseudo crisis, ¿no? Que una causa, algo va a causar este aumento de presión arterial. Y esta causa usualmente no suele ser una emergencia, ni siquiera, y tampoco viene a ser una urgencia, sino viene a ser, en la mayoría de los casos, el dolor, ¿no? El dolor y el paciente, o también puede tener ansiedad, ¿no? Pacientes ansiosos o pacientes intoxicados también pueden ser. Entonces, se le trata la causa, ¿no? Del aumento de presión arterial, que en este caso viene a ser el dolor. ¿Y por qué no nos tratamos la presión arterial? Porque si le damos analgésicos al paciente, lo vamos a relajar, la presión sí o sí va a caer, va a caer a 120, se va a normalizar, 140, y si agregamos aún más un antihipertensivo, la presión va a caer mucho más. Y esa disminución va a ser un daño muy agudo, ¿no? Muy súbito. Y como mencionamos acá, en este cuadrito, ese daño puede producir lesión, ¿no? Puede producir una isquemia en cualquier hora, ¿no? Y por eso tenemos que diferenciarlo, ¿no? Tres cosas muy importantes. Emergencia, urgencia y seducrisis. Estaba olvidando de la seducrisis. Entonces, seguimos. ¿No? Estamos en cuadro clínico, ya expliqué de las cefaleas. Y ahora los exámenes. Todos los exámenes vamos a estar dirigidos a un órgano blanco, a identificar una lesión en órgano blanco. En este caso, vamos a identificar un posible infarto agudo de miocardio, troponina, CKG, ecocardiograma, puede ser una insuficiencia cardíaca descompensada, un ataque, una resonancia, un ACV, puede ser un ACV, una angiografía de tórax, una dirección de aorta, posiblemente, una radiografía de tórax, un edema agudo de pulmón, puede ser, urea creatinina, examen de orina, una insuficiencia renal, fondo de ojo, desde luego su retinopatía, ¿no? Retinopatía hipertensiva que puede tener el paciente. Ahora, hablando del tratamiento, esto, este flujo grama es la guía del 2017. La guía del 2017 lo va a catalogar, miren, la presión arterial mayor a 180, mayor a 120, las emergencias hipertensivas, esto va más a semejante al up to date. En la guía del 2020, esto lo pasaba a 110, ¿no? Como ya expliqué, esto era 110. Pero bueno, entonces, viene ese paciente a emergencia, lo primero que tenemos que descartar es un daño en órgano blanco, ¿no? Entonces, viendo si tiene o no tiene daño, lo va a catalogar acá, ¿no? En emergencia hipertensiva o solamente en elevación de presión arterial, elevación marcada de arterial. Si tiene elevación marcada de presión arterial, solamente se le da su tratamiento, ¿no? Acá sí lo recomienda, miren, la guía del 2017, drogas hipertensivas, ¿no? Terapia y follow up. Como le mencioné, la guía del 2017 es donde hay este término, ¿no? De follow up, de seguimiento. Eso es en el caso de que no tengan daño en órgano blanco. Pero en el caso de que sí tenga daño en órgano blanco, lo admitimos en UCI, ¿no? Se queda hospitalizado el paciente. Y acá vamos a identificar, puede ser una disección, una disección aórtica, una preeclampsia o eclampsia, bueno, toda afección en órgano blanco, ¿no? Y en el caso de feocromositoma, acá lo toma, mira, como crisis de feocromositoma. Es algo interesante, ¿por qué feocromositoma? A ser un secretor, un tumor secretor de colaminas, que va a estar en la glándula suprarrenal. A ver, vamos a ver la triada clásica de ese feocromositoma, que viene a ser la cefalea, la suboración, anidriosis, las palpitaciones o talgicardia. Eso viene a ser su triada clásica. Y aparte, a esto se le va a sumar su hipertensión arterial, pues su también hay cefalea, miren. Acá también hay cefalea. La cefalea siempre está junto, no es causante, no es causa de aumento de depresión, sin embargo, está ahí, ¿no? Está siempre junto a algo. Entonces, esto viene a ser el feocromositoma, ¿no? Su diagnóstico, como sabemos, es el dosaje de metanifinas en orina, ¿no? Pero esto es una hipertensión arterial secundaria. Si tratamos el tumor, la presión disminuye, ¿no? La presión se va, pero desde luego se la tiene que atender primero, ¿no? La crisis se la tiene que atender. Pero eso es secundaria. Y la secundaria viene a ser que hay una causa diferente, una causa que genera este aumento de depresión. Desde luego, la más frecuente viene a ser la primaria, que viene a ser la idiopática, ¿no? Pero esto se refiere a esto. Entonces, acá vamos a, acá los límites de depresión lo da la guía de 2017, la guía de 2017 de una manera muy general. Pero en la guía de 2020, la de marzo de 2020, lo divide mejor, ¿no? Estos límites de depresión y estas metas que vamos a atender con su respectivo tratamiento de primera línea. Entonces, una hipertensión arterial maligna. Tenemos que bajar la presión arterial de manera rápida y la presión arterial media se baja de 20% a 25%. Y el tratamiento de primera elección, el abetalol. El abetalol suele ser un tratamiento, perdón, un fármaco que siempre tiene que tener, miren, la betalol, la betalol, la betalol, la betalol y yerbae. Pero es un fármaco que se usa mucho porque el abetalol, vamos a hablar de nada. El abetalol es un beta bloqueante y un alfa también bloqueante. Alfa para el manejo de hipertensión y un beta para el manejo de frecuencia cardíaca, que es muy importante en casos más adelante que vamos a ver. Este, siguiendo, ¿no? La encefalopatía hipertensiva. También tenemos que bajar de una manera inmediata. La presión arterial media tenemos que bajar de 20% a 25%. El accidente cerebrovascular lo va a dividir la guía en pacientes, y esto también está en el ACLS por si acaso. Lo va a dividir en pacientes que van a recibir terapia fibrinolítica, o sea, terapia de reperfusión, y los que no vamos a recibir o no son candidatos para esta terapia. En el caso del paciente que no sea candidato para terapia de revascularización, se le tiene que bajar la presión arterial recién cuando tenga mayor a 220 y una presión diastólica mayor a 120. No se le tiene que bajar cuando tenga menos. ¿Por qué? Porque al tener un ACV isquémico, esta disminución puede exacerbar aún más la isquemia, ¿no? Y puede, en lugar de hacer un bien, hacemos un mal. Por eso se espera que la presión esté todavía mayor a 220, mayor a 120. Se le tiene que bajar en la primera hora un 15% de la presión arterial media. En el caso del paciente con ACV isquémico, que sí sea candidato con indicación para terapia trombolítica, a ese tipo de pacientes, si tienen una presión arterial de 185 sobre 110, sí se le va a bajar la presión arterial. También, en la primera hora tiene que bajarse un 15% de la presión arterial media. También con la betalol, ¿no? Todos los casos anteriores será con la betalol. Segunda opción, nicardipine. Nicardipina. En el caso de hemorrágico, el de un ACV hemorrágico, la presión sistólica mayor a 180. Tiene que bajarse inmediatamente y los límites tienen que estar de entre 130 a 180, la presión arterial sistólica. Tiene que mantenerse en estos límites. No tiene que bajar de menos de 130, ni tampoco tiene que tener más de 180. El tratamiento sigue siendo la betalol primera opción. En un evento coronario agudo, un posible infarto agudo de miocardio, también el tratamiento es inmediato. La presión arterial sistólica tiene que bajar menor a 140. Y el tratamiento acá de primera línea es la nitroglicerina y también el la betalol, ¿no? Nicardipine. Nicardipine también son las primeras líneas. Estos vienen a ser las alternativas. Nitroprusiato. El nitroprusiato viene a ser acá el más famoso. En un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, también la disminución viene a ser de manera inmediata. La presión arterial sistólica también tiene que ser igual que el elemento agudo coronario, menor a 140 milímetros de mercurio. En este caso, se le puede dar nitroprusiato o nitroglicerina. En una disección aórtica, en una disección aórtica, el tratamiento es inmediato. No tenemos que demorarnos en una disección aórtica. ¿Por qué? Porque al tener la aorta, la disección viene a ser una lesión que tenemos acá, ¿no? Un desgarro, por así decirlo. Este desgarro, por cada latido, por cada latido, rompe más. Por cada aumento de presión, rompe más. Entonces, cada latido y cada aumento de presión, rompe más. O sea, exacerba aún más el accidente, la disección de aórtica, la disección de aorta. Entonces, es por eso que se le da a sus vetologiantes, ¿no? Para controlar la frecuencia que tiene las arterias, los latidos que tiene el corazón, la frecuencia cardíaca. Y aparte se le da a sus vasodilatadores, ¿no? Sus vasodilatadores, por los cuales va a disminuir la presión. La presión, en este caso, sí tiene que bajar muy rápido. Una presión menor a 120 es la presión, es la que menor meta va a tener en todos los casos. Una presión menor de 120 en presión arterial sistólica. Y una frecuencia cardíaca menor de 60. ¿Ok? Menor de 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque ambos van a causar un mayor daño, ¿no? En la disección. En el caso de ginecología, ¿no? Su eclancia, su preeclancia o su síndrome de Held, que viene a ser un aviso muy mortal. La disminución también es inmediata. Se baja menor a 160. Perdón, diastólica menor a 120. Su tratamiento con la betalol y desde luego su sulfato de magnesio, ¿no? Ahora, hablando un poco de los fármacos más importantes que habíamos mencionado anteriormente. El avetalol, una cosa importante es que su inicio es a los 5 minutos. No es el más rápido. Ojo, no es el más rápido que vamos a mencionar acá. Pero, sin embargo, tampoco se demora tanto. Es 5 minutos, ¿no? Es seguro en pacientes con enfermedad coronaria activas, ya que no aumenta la frecuencia cardíaca. Como les había mencionado, bueno, el avetalol es un betabloqueante. También es un betabloqueante. Y entonces, los betabloqueantes están contraindicados en pacientes con asma, en pacientes con EPOC. Y como lo mencioné anteriormente, como disminuye la frecuencia cardíaca, tampoco le vas a dar en pacientes con bradicardia, ¿no? O en pacientes con bloqueos auriculoventriculares. Si le das, se para su corazón. No le vas a dar en este tipo de pacientes. Están contraindicados. Esto tenemos que tener bien en claro también. No olvidar. Y una carta de la posología, ¿no? Un bolo de 20 miligramos seguido de 20 miligramos a 8 miligramos cada 10 minutos, hasta que la dosis total sea de 300 miligramos. También se le puede dar por infusión de 0.5 a 2 miligramos por minuto. La nicardipina también puede darse por infusión. En este caso, la nicardipina, su inicio va a ser más prolongado, ¿no? Más prolongado que la betalol. Su infusión puede ser continua, iniciando con 100 miligramos. Ahora, ajustando de 2.5 miligramos hora en intervalos de 5 a 15 minutos. Una dosis máxima de 15 miligramos, ¿no? Por hora. Tiene un perfil de seguridad y un efecto antihipertensivo similar en comparación con el electropruciato. El electropruciato es un truco muy importante que vamos a ver ahorita. Ahora, el nitropruciato tiene la acción en un minuto. En un minuto o menos. Miren, este es el fármaco más rápido que tenemos. O el que se habla en las guías. Su acción es muy rápido. Un minuto es el más rápido. Es el rayo McQueen de los fármacos antihipertensivos de emergencia, ¿no? Y sus efectos desaparecen entre los 10 minutos y se puede dar por infusión endovenosa. Las dosis son de 0.25 a 0.5 miligramos kilogramos por minuto. Dosis máxima de 8 a 10 microgramos. Dosis alta limitada hasta los 10 minutos. Los efectos adversos pueden causar una intoxicación por cianuro. Y también puede causar una disminución de la perfusión coronaria cerebral y renal, ¿no? ¿Por qué? Porque el nitropruciato es un vaso dilatador. La nitroglicerina va a actuar 5 a 10 minutos. Perdón, el inicio de acción es de 2 a 5 minutos. El inicio de 2 a 5 minutos. Es el segundo más rápido. Es útil a pacientes con enfermedad coronaria. Y lo importante que tenemos que saber acá es la taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia? Es como una resistencia, ¿no? Que genera el cuerpo hacia el medicamento. Y esta resistencia usualmente va a aparecer dentro de la 24 a 48 horas. Los efectos adversos se valen a taquicardia y metahemoglobinemia, ¿no? Es el paciente pitufo, el paciente se vuelve azul. Y eso es todo, chicos. Un gusto estar exponiendo. Y gracias por la oportunidad nuevamente que me dieron para esta ponencia. Y eso es todo, chicos. Si tienen preguntas, no me gustó, viendo. Acá creo que sí, sigue compartiendo mi pantalla. Acá Catalina nos dice que tengo entendido que la sublingual no permite ajuste de dosis. Además, ajuste de captorpir lo que se hace es un efecto muy abrupto y que termina dañando el otro. Aclaro. Sí, o sea, por eso el captorpir sublingual, al no poderse controlar, igual que en el filipino también no se controla bien. No se le recomienda el darle sublingual por esa disminución tan abrupto que puede generar. En lugar de un bien, va a generar un mal, como había mencionado. Y lo que dice está bien, ¿no? A José le falta control por psicólogos. José es emo, sí, era emo. Acá Catalina, bueno, si ofendía algo, no era mi intención, la verdad. Yo estaba acá exponiendo porque los casos clínicos, por si acaso, no están inspirados en nadie. Son ejemplos que se le da y los he tratado de hacer un poco más, por así decirlo, como que fáciles de recordar o un poco para que se capte o para que ustedes lo capten la atención, ¿no? Porque si esto es un caso clínico, como si fuera un examen, creo que aburriría un poco, ¿no? Y si ha afectado en algo, lo pido perdón. Bueno, chicos, si no tienen preguntas. Muchas gracias por la ponencia, Manuel. Chicos, si tuvieran alguna pregunta más, por favor, pueden dejarlo en el chat. Te agradecemos por la ponencia, Manuel. Estuvo muy excelente, la verdad. A ver, esperamos unos minutos más y alguno de los chicos tiene alguna pregunta más. Bien, Manuel, creo que ya no habríamos preguntas de los participantes. Todo quedó claro y muy buena la exposición, la verdad. Te agradecemos un montón a nombre de sucienda. Y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Muchas gracias. Unas últimas palabras, por favor. Acá Lenin dice que en paciente con presión 960-90 sin daño en órgano blanco, ¿cuál sería el tratamiento de mejor elección? En este caso, como no tiene también un órgano blanco, se va a caracterizar. Ni siquiera llega a valores de que sea un paciente con una urgencia ni con una emergencia. No está en la categoría de estos. En este caso, tenemos que ver si está recibiendo tratamiento farmacológico. Usualmente, como había mencionado, se empieza con el famoso en alapril. Siempre se necesita con un YECA o con un ARA2. En el caso de ese paciente, adhira a sus consultores externos. Dependiendo de la cantidad de dosis que ha empezado su tratamiento, se le puede aumentar la dosis de dicho fármaco o se le puede agregar otra familia de fármacos. Eso depende de su médico tratante. Pero los fármacos van ahí. Si no le funciona a los YECA, se le puede dar un ARA2. Como sabemos, los YECA, los ARA2, es bueno en pacientes renales, pacientes con diabetes. Si no funciona, se le puede agregar una tiazida, por ejemplo, un diurético tiazídico. Pero eso depende del paciente. O sea, cada paciente es un mundo. Y con datos solamente de compresión arterial, no te vamos a poder decir qué tratamiento lo podemos dar. Y bueno, chicos, ha sido un gusto para mí estar ahorita en la ponencia. Realmente me ha divertido estar acá. Y espero que más adelante se pueda realizar otra ponencia. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Manu. Y muchas gracias, chicos, por haber participado en la ponencia. En los momentos vamos a enviar el link con las preguntas que se van a realizar. Gracias.